Entonces tenemos ahora si la One High N1 ha llegado por fin a nuestro grupo para venta, para el público general. Observemos la característica de esta mano. Es lo que esta es la necesidad de camioneta en este modelo 4x2. Vamos a aprender ahí como nos rodea este motor. El panel, ven ustedes ese hermoso panel ahí. Ese hermoso panel ahí en que nos menciona justamente el compartimiento de puertas abiertas, tenemos el tacómetro acá en este lado, 6.000 revoluciones, temperatura, aquí tenemos pues la luz de parqueo, batería, aceite, el check engine, el cinturón de seguridad, gasolina, en este caso, perdón, diésel, y tenemos la velocidad transciente. En esta parte acá tenemos la pantalla del táctil, la multimedia, reloj, luz de parqueo para los deflectores de aire, vemos acá la temperatura, velocidad del ventilador, ahí está, miren, 19 grados me menciona, las salidas del flujo de aire, aire prendido, apagado, velocidad, como les mencionaba, de la salida del ventilador, aquí tenemos una toma muy oportuna en este caso, una toma de 12 voltios, un socket de 12 voltios, 120 watts, tenemos algo para poner aquí unas monedas, esta parte aquí la palanca de cambio, robusta, se la siente muy bien la palanca al tacto, y en tipo caucho, en esta parte acá, aquí para poner, pues, las bebidas, y para poner también unos clics o algunas, algunas cuestiones que queramos llevar, es de tipo caucho, lo cual es conveniente para, no solamente para evitar la humedad, sino que también para agarrar mejor y con más firmeza las cuestiones que usted vaya a poner aquí, un material tipo cuero, vemos aquí, una secreta que le llamamos aquí, o guantera, que le llaman en otro país, los controles, aquí miren también otro compartimiento más adicional, déjeme hacer un poquito atrás para poder ver, aquí estamos, ese compartimiento, cuero, en este caso, como les mencionaba, el material de acá arriba también, este de aquí se le llama negro piano, vean ustedes, idéntico como la, y literal como la parálogo lo dice, negro piano, porque vean este brillo, ustedes lo han de ver en los conciertos, cuando ven esos pianos como brillan, así mismo, idéntico aquí, tenemos lo que es el otro visor, la luz de la cabina, aquí tenemos pues para poner lo que son las gafas, dentro en esta parte de acá, en lo que es también otro compartimiento, que es el apoyabrazos, ustedes tienen, pueden subirlos fácilmente, aquí tiene una lengüeta que ustedes alzan, y en esta parte, vean que tiene una gran capacidad cúbica, para poder guardar algunas cosas, y en la parte del fondo podemos observar unos puertos UCB, dos puertos UCB, y pueden ustedes aquí guardar los teléfonos mientras los van cargando, aquí atrás ustedes pueden ver también otra toma adicional, y otro pequeño compartimiento, así mismo con fondos de caucho. Tenemos acá los estribos, vienen con todo tipo de accesorios, los rogas, tenemos aquí este balde que ya está con un procesamiento de pasta, el cual pues ayudará a que su tipo de actividad, la cual usted tenga, le ayude a evitar lo que es el óxido, entre otras características más que quiero, súper, súper duradito, duradito, este tipo de material, vean ustedes por la parte de atrás, características, miren el alto también, el diámetro, miren este borde de salida, bastante alto, justamente para una finca, para alguna actividad comercial, también de otro tipo de que usted tenga, en el cual tenga que salir, en este caso tenemos una llanta que viene ya de fábrica, viene ya del 235-65-2017, una llanta que viene adaptada, tanto para la ciudad, como para, oh perdón. Bueno, aquí en la característica del motor, tenemos un motor a diésel, con turbo intercooler, 2.8 de característica, 4 cilindros, vemos acá por detrás, tipo banda igual, por aquí tenemos, esta que circulan, filtros de aire, bueno, como les indicaba, motor Isuzu, motor 2.8, tenemos la característica de la línea de la parte de adelante, bueno, también, yo olvidaba mencionar, la batería marca Bosch, original, tenemos aquí en la parte de adelante, lo que son estas mismas, tenemos aquí pues, luces blancas, neblineros, miren en el fit, aquí, en letras de gran relieve, sumamente simpática, este tipo de letras así, en alto relieve, como les mencionaba, la marca One High, pídala, dibújela, como One High, modelo M1, One High, miren, miren esa remolque, tenemos aquí adicionalmente también, esta barra de remolque, bueno, esta parte, toda esta parte de adelante, este protector nos viene el plástico, pero, vean ustedes, que en la parte inferior, como protector, tenemos como un protector de cárter, pero metalizado, entre las caritinísticas más particulares, los encuentra actualmente, el móvil motor, que está en la avenida Las Américas, estamos entonces, de 9 a 6 de la tarde, 9 de la mañana, a 6 de la tarde, atendiendo aquí, interactivamente a todos ustedes, y los días sábados, estamos desde las 10, hasta las 2 de la tarde, los esperamos aquí, con una cordial invitación, para todos ustedes, y siempre de brazos abiertos, para atenderlos de la mejor manera, tenemos aquí, asesores comerciales, entrenados, y con un conocimiento muy grande, de nuestra marca, tenemos todos los respuestos, todo ese tipo de cosas, que ustedes tengan de preguntas, aquí tenemos para responderlas, lo esperamos y respuestas.